¿Podemos poner al aire? No, alguna no la podemos poner. Vamos a ver lo que veníamos anunciando, lo que Ebe de Bonafini dijo sobre Julio Cobos. No se perjudica más. El tema de Cobos es muy serio. Cobos está armando un gobierno paralelo en contra del gobierno que hoy quise representar. Hay que tener mucho cuidado, porque es una manera de empujar al gobierno nacional. Lo que está haciendo Cobos es una manera de empujar. Cobos armó un gobierno paralelo. Es un re hijo de mil putas. Hay que tener que sacarlo. El pagamento que no gana en nada, porque está perjudicando que todavía ahora le hacen la contra. ¿Por qué no piden que se dan este tipo? ¿No es que está fuera de la democracia? ¿Fuera de lo que lo estamos? A mí me parece sumamente importante que alguna vez algún diputado o algún senador ponga las bonas donde tenga que poner y pida la restitución de Cobos, que está armando un gobierno paralelo. No hay otra y tenemos que terminarla con esto. No puede ser que el gobierno nacional dice una cosa y Cobos dice otra. Que sí, ya se reúne con los obispos y no se va por la puerta de la taza y no dice con los obispos. ¿Quién es él? Más que traidor, más que traidor, mucho más que traidor. Pero nos está yendo mal. Nos está yendo mal porque la perdieron y no hay otra vez protestando. Y si hubieran acabado, ¿qué pasaba? No hubiera protestado cuando ganaron, pero cuando perdieron, no hubiera protestado. Que la terminen. Perdieron, perdieron. Se acabó, basta. Fuera de la justicia, los jueces corruptos. Bueno, también desde ahí se ganó. Así que hay cosas muy graves, muy serias, pero por suerte, lenta, pero con algunos pasos, vamos llevando adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho trabajo político de algunos diputados, de algunos senadores, que se están jugando, me parece muy bien, y alguna vez habrá que hacer un... y nombrados, porque me parece importantísimo que sepamos quiénes son los que se presentan. Bueno, epítetos en el medio. Cuando se usan epítetos, en general, se pierde la razón. Claro que sí. Sí, porque está hostil.